sí hola buenos días como cada mañana de sábado para hablar un poco de neurología hoy vamos a estar abordando el tema de neuralgia del trigémino es decir vamos a ver desde iniciaremos desde el dolor orofacial es decir de la boca y de la cara hasta profundizar en las características clínicas el diagnóstico y el tratamiento de la neuralgia del trigémino mi nombre es jose luis giro benítez y aquí estamos para abordar un tema más de hablemos de neurología bueno los pacientes con diagnóstico de neuralgia del trigémino habitualmente pueden llegar con ese diagnóstico a nuestro consultorio pero en la inmensa mayoría llegan con un dolor y nosotros los médicos los neurólogos los especialistas somos los que definimos si el paciente tiene una neuralgia del trigémino o tiene otro tipo de dolor facial por lo tanto los dolores orofaciales son muy frecuentes y la neuralgia del trigémino no es la causa más frecuencia por lo tanto tenemos que valorar todas las posibles causas porque en la magia del diagnóstico está el éxito del tratamiento si nosotros hacemos un diagnóstico inadecuado entonces el tratamiento no nos va a ser útil por lo tanto cómo se hace el diagnóstico de la neuralgia del trigémino y de todas las enfermedades es los síntomas del paciente lo que vemos al examen físico y los exámenes complementarios que nos ayudan a establecer el diagnóstico como tal entonces por lo tanto cómo se clasifica todos los dolores faciales cómo nos podemos organizar desde el punto de vista médico para llegar al diagnóstico de la neuralgia del trigémino hay una clasificación actual que yo recién se la puse en la página que se llama la clasificación de los dolores orofaciales esa clasificación de los dolores orofaciales está dividida en varios tipos de dolores faciales por lo tanto en el dento aviolar de los dientes en el mío facial que tiene que ver con los músculos de la cara el dolor de origen temporomandibular provocado por la lesión de la inflamación de la articulación de la mandíbula con el área temporal los dolores que tienen que ver con los nervios craneales que ahí entra el trigémino y el glosofarígio las cefaleas primarias como migraña cefaleas de tipo tensional y algunas causas que no son muy frecuentes que se llaman idiopática por lo tanto tenemos ahí seis grupos de enfermedades y una de ellas es la neuralgia del trigémino como tal bueno tenemos que ver voy a vamos a ver en este momento en dos ocasiones vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos de neuralgia del trigémino para que cada uno de nosotros establezcamos si esto es lo que tenemos o no es lo que tenemos nosotros partimos de un concepto que yo voy a hablar más adelante sobre los aspectos neuroanatómicos del trigémino pero bueno vamos a partir de un concepto que el trigémino inerva de aquí hacia adelante es bilateral tiene ramas izquierda y tiene ramas derecha y tiene tres ramas como tales de acuerdo entonces esto de aquí para adelante si a nosotros nos duele otra área en las partes posteriores en los brazos en el cuerpo no tiene que ver con la inervación exacta de la neura del trigémino como tal por lo tanto el diagnóstico de neuralgia del trigémino pudiera estar en juego entonces cuáles son los criterios de neuralgia del trigémino establecidos en la clasificación internacional de cefalea del 2018 bueno primero tú tienes que tener un dolor facial que sea recurrente que sea unilateral en cualquiera de las tres ramas de distribución las más frecuentes son las dos inferiores entonces la neuragia del trigémino tiene que cumplir las siguientes características de segundos a dos minutos máximo de duración a ver de severa intensidad y es como descargas eléctricas o punzantes de gran intensidad habitualmente el paciente lo sorprende va a hablar está comiendo por lo tanto eso es otra característica está precipitado por estímulos inocuos comer hablar rozarse la cara maquillarse afeitarse esos estímulos inocuos son capaces de desencadenar dolores intensos como el de la neuragia del trigémino entonces estas son las características aunque hay algunas variables atípicas como continua que veremos más adelante este es el patrón más clásico típico o frecuente de la neuragia del trigémino como tal de acuerdo entonces la neuragia del trigémino la podemos dividir en tres tipos hay dos clasificaciones pero se las voy a decir las dos el primer tipo es la tipo clásica que está ocurre por compresión a nivel de compresión vascular en la salida del nervio trigémino como tal yo le hice un dibujo no utilicé ningún dibujo desde el punto de vista hecho por un libro para que quedara más original esto y le hice un dibujo aquí está la cabeza el cerebro y este es el tallo cerebral lo que ven en azul es el núcleo del trigémino donde están las neuronas este trigémino va saliendo inmediatamente sale y existe lo que se llama una zona pre anglional una zona de transición y aquí está el ganglio que se divide entonces en las tres ramas de las cuales hablamos esto lo vamos a tener que ir repasando poco a poco para las personas que no son médicos y están viendo este vídeo como tal por lo tanto la neuragia del trigémino la podemos dividir en tres tipos la típico clásica que es en el área esa que va saliendo el nervio trigémino donde existe una compresión de tipo vascular la típico seco es decir la neuragia secundaria neuragia del trigémino secundaria que es la que aquí no existe una compresión vascular sino una compresión tumoral o hay áreas de desmielinización como en la esclerosis múltiple aquí a nivel del del tallo cerebral y la neuragia del trigémino idiopática que no existe ni compresión vascular ni desmielinización ni un tumor ni nada que genere dolor como tal también existen otros tipos que podemos diferenciar como la tipo 1 tipo 2 la tipo 1 es la paroxística en más del 50% de las crisis y la tipo 2 es la que es más continua que algunos la llaman atípica como tal no entonces como tal podemos ver otros elementos que hay en el diagnóstico de la neuragia del trigémino que es la continuidad es decir ya inicialmente hablamos de lo que era digamos en forma de crisis en forma de brotes en forma de descargas eléctricas pero hay un elemento que se puede ir incorporando y es que a veces puede ser continuo entonces cuál es la frecuencia de este tipo de trastorno este dolor no es tan frecuente como la migraña es menos frecuente aproximadamente es de 3 a 2 por mil habitantes en el transcurso de su vida pueden tener este tipo de dolor la edad promedio entre 40 y 50 hay casos más jóvenes hay casos que debutan después de los 60 años uno tiene que valorar siempre que existen múltiples causas en dependencia a la edad si estamos viendo un paciente de 60 años podemos pensar en una causa secundaria o una causa idiopática pero si estamos viendo una persona de 25 años el sexo femenino pudiéramos pensar en la esclerosis múltiple como primera causa porque dicho sea de paso en la esclerosis múltiple es 20 veces más frecuente la neuragia del trigémino bueno las tres ramas existen tres ramas del trigémino la rama oftálmica la rama maxilar y la rama mandibular estas tres ramas que hice en el dibujito que podemos observar aquí ellas tienen una inervación que por ejemplo la rama oftálmica sale por detrás del ojo pero tiene la inervación de la nariz la frente el párpado superior y también dentro del cerebro a nivel de las meninges en la parte más anterior la rama maxilar es esta que estamos viendo aquí por ejemplo la el ala nasal la mejilla esta esta parte de aquí la alargada superior de los dientes y las muelas no y esta también tiene inervaciones a nivel de la dura madre como tal y la inferior o mandibular que es la más grande es la más grande y la más gruesa porque no solamente tiene la parte sensitiva el trigémino sino también da rama para los músculos de la masticación porque el trigémino también se encarga de la masticación como tal bueno ya vimos los síntomas el síntoma típico es el dolor recurrente en estas áreas de que habitualmente se pueden afectar es decir el área digamos de la rama mandibular o de la rama maxilar o de la rama oftálmica o de la uno de la dos o de la tres también se puede conocer entonces este dolor habitualmente es de breve duración unilateral cuando vemos dolores bilateral al unísono dudamos de una neuragia de trigémino de inicio y fin súbito tipo neurágico las neuragia siempre ya sea neuragia intercostales neuragia de cualquier tipo el dolor neuragico es de inicio y fin súbito es rápido y es como si fuera un corrientazo pero un 30 por ciento podemos ver que puede ser continuo es decir el hay dolores que pueden ser continuo aunque incluso pueden ser de menores intensidad bueno la mayoría de las veces son en las ramas inferiores ya sea en la dos o en la tres incluso en ambas pero es poco frecuente solamente en un 10 a un 15 por ciento en las tres ramas al mismo tiempo como tal cuando lo examinamos la sensibilidad la sensibilidad es normal por lo menos en las clásica o en la idiopática que no hay ninguna compresión si examinamos un paciente con una neuralgia de trigémino sintomática provocada por un tumor podemos encontrar un trastorno de la sensibilidad o si examinamos un paciente con una esclerosis múltiple podemos encontrar algún trastorno de la sensibilidad habitualmente no produce síntomas autonómicos habitualmente rinorrea o lagrimeo o enrojecimiento como tal hay enfermedades que pertenecen a la cefalea y hay una específicamente que se llama la zunja que produce un dolor como neuralgiforme continuo que produce mucha rinorrea que lo debemos diferenciar de esta neuralgia del trigémino como tal bueno porque se produce la neuralgia del trigémino bueno depende del tipo de neuralgia así será la causa si hablamos de un tumor por ejemplo que esté afectando esta área de aquí un tumor por ejemplo un meningioma un chuanoma un tumor que esté comprimiendo la salida del trigémino o por ejemplo no sé una trombosis del seno cavernoso que comprima la rama del trigémino entonces estamos hablando de causa secundaria y esa es compresiva no estamos hablando de un tumor está comprimiendo y si estamos hablando de esclerosis múltiple las placas de gemilinización están provocando el dolor como tal pero las más difíciles de decir las más complicadas en cuanto a las causas son las idiopáticas y la clásica la idiopática es aquella que hacemos estudios desde el punto de vista de imágenes sobre todo que es el estudio más importante la resonancia y la angiorresonancia y no encontramos compresión no encontramos tumor no encontramos desmilinización entonces porque se produce habitualmente son causas desconocidas pero que se produce en esta área de aquí se produce es un área de transición le vamos a hablar de algo los nervios periféricos están recubiertos por una sustancia que se llama mielina pero la mielina del sistema nervioso central es diferente a la mielina del sistema nervioso periférico la mielina del sistema nervioso periférico es proviene de las células de chuan y es mucho más resistente la mielina del sistema nervioso central proviene de los oligodendrocitos y es más frágil más débil por razones lógicas no es decir es más fuerte la periférica porque tiene que pasar por una serie de lugares que está expuesta con frecuencia a traumatismo entonces en esta área ocurre una transición y esa transición hace que se produzca mayor fragilidad a ese nivel y entonces pueden ocurrir fenómenos de hipersensibilización trastornos desregulativos de los canales de voltaje desmilinización local incluso hasta fenómenos de hipersensibilización central a nivel de los centros del cerebro que tienen que ver con la regulación del dolor por lo tanto no es una sola causa es una causa como que medio complicadita entonces la clásica tiene que ver con la compresión vascular es decir se comprimen vasos que comprimen aquí y tiene que haber una resonancia o una georresonancia que evidencie un grado de compromiso neurovascular entonces cuando tenemos una compresión a ese nivel puede ser de grado 1 grado 2 o grado 3 bueno en la grado 1 hay como que un contactico ahí medio ligerito y las personas pueden pensar o los médicos podemos pensar bueno si esto justifica o no pero bueno es discutible la grado 2 si hay una distorsión del nervio y en la grado grado 3 si hay una compresión muy evidente del nervio como tal y esto puede provocar en realidad dolor y casi siempre tiene que ser el dolor si es del mismo lado donde existe la compresión vascular si no podemos hay una compresión vascular del lado izquierdo y el dolor es del lado derecho si esto como que no pega la lista con el billete como tal entonces hay personas que es importante que que diga esto que a veces encontramos una compresión neurovascular por ejemplo grado 2 y podemos encontrar placa de desmilinización en el interior del tallo cerebral es decir que es dual la causa es decir tanto secundaria por una desmilinización como de tipo clásica por una compresión neurovascular como tal entonces bueno vamos a repasar de nuevo los criterios diagnósticos para que tengamos en cuenta tenemos tres ramas rama oftálmica o grado 1 la rama maxilar o 2 y la rama mandibular es un dolor súbito de corta duración intenso como una descarga eléctrica que dura de segundo a dos minutos y que está precipitado por estímulos inocuos es decir estímulos que no es un pinchazo o un trabajo estomatológico que hagamos en el en el estomotor bueno el diagnóstico como hacemos el diagnóstico el diagnóstico es meramente clínico es decir se requiere que hagamos un potencial evocado un blitz reflex algún estudio neurofisiológico que nos evidencie que es una neuragia de trigémino o alguna resonancia no ni la presencia ni la ausencia de una compresión neurovascular nos hacen el diagnóstico de neuragia de trigémino por lo tanto el diagnóstico de neuragia de trigémino es clínico mire déjeme decirle que hemos visto pacientes que tienen neuragia de trigémino de un lado y compresión neurovascular del otro hemos visto pacientes asintomáticos con compresión neurovascular en algunos estudios por lo tanto la compresión neurovascular no nos hace el diagnóstico de una neuragia del trigémino como tal ayuda claro que nos ayuda y nos ayuda a hablar de diagnóstico de pronóstico nos ayuda a tomar conducta pero no nos hace el diagnóstico como tal ahora que es parecido a la neuragia cuáles son las enfermedades que son parecidas a la neuragia del trigémino que no son neuralgia del trigémino bueno cuando nosotros hablamos de esto habitualmente en medicina se habla de algo que se llama diagnóstico diferencial es decir algo que se parece pero no es podemos hablar entonces de las características y hablamos de las características de la neuragia del trigémino que es como si fuera un corrientazo de corta duración pero hay otros dolores que pueden ser pulsátil opresivo y cuando hablamos entonces de lo pulsátil de lo opresivo podemos hablar entonces de lo más frecuente que puede doler en la cara sobre todo en la parte más superior de la cara que es la migraña o la cefalea de tipo tensional cuando se inicia con un rash podemos pensar en que entonces no es una neuragia del trigémino sino una neuritis hipoherpética o una neuropatía del trigémino por un hepesóster cuando se inicia por un trauma ya sabemos que esto es quizás una neuropatía secundaria al trauma pacientes que tienen traumas faciales que les queda un dolor con una pérdida de la sensibilidad a ese nivel depende de la localización por cuando está localizada solamente en un diente o un lugar puntual que nada más que tú te toca te duele pudiera ser un acceso molar cuando es más posterior podemos hablar de la neuragia occipital como tal cuando es más inferior podemos estar hablando entonces de la neuragia del glosofaringio o cuando es dentro del oído forma del tipo neurágico podemos estar hablando de la neuragia del nervio intermedio que pertenece al nervio facial como tal entonces en cuanto a la duración cuando es de larga duración es más constante bueno podemos pensar en otras enfermedades el síndrome de la boca ardiente alguna enfermedad infecciosa sinusitis que no necesariamente tenemos que pensar en la neuragia del trigémino y sobre todo cuando tenemos síntomas asociados por ejemplo con el dolor más superior o en la supuesta parte orbitaria de nuestra cara o en la rama orbitaria podemos pensar entonces que cuando hay asociados molestia a la luz molestia a los ruidos o manifestaciones disautonómicas podemos estar pensando en otras enfermedades y no en la neuragia del trigémino como en la migraña o la cefalea acuminada como tal que son dolores de cabeza más frecuentes que la neuragia del trigémino como tal bueno incluso para la próxima clase ustedes seleccionaron que íbamos a hablar de migraña si ya verán que la migraña no solamente dolores en la cabeza sino también el dolores facial como tal y más frecuente que la migraña en la cefalea de tipo tensional bueno y por qué tienen que ver la neuralgia del trigémino con la migraña y qué relación tiene es que en la migraña también el trigémino se ve afectado es decir recuerde que el trigémino inerva parte de las meninges y parte de los vasos sanguíneos que tienen que ver con la cara por lo tanto en una migraña que hay un proceso inflamatorio del vaso hay una irritación esa irritación se transmite por lugares que son similares a la a la del trigémino como tal entonces ya hicimos el diagnóstico que nos ayuda a hacer diagnóstico la resonancia magnética que otro examen complementario pudiera ser útil bueno si hay otros exámenes complementarios que no son útiles pero no nos definen ni pronóstico ni causa porque tienen una baja sensibilidad o tienen una baja especificidad si no son específicos de la neuralgia del trigémino y ahí están los estudios neurofisiológicos como por ejemplo el bling reflex los potenciales evocados de trigeminales ahí podemos hacer potenciales evocados auditivos detalles para ver si hay algún problema a nivel del ángulo punto cerebeloso pero como les dije no son estudios que definen son estudios que nos pudieran ayudar un poco pero a la larga tenemos que terminar en la resonancia y en la angioresonancia cerebral bueno cuál es el tratamiento cuáles son los medicamentos que se utilizan qué tratamiento se utiliza me opero no me opero todas esas cosas lo vamos a ver a continuación mire voy a hablar incluso de cuáles son los medicamentos que están aprobados por la FDA FDA no es todo el mundo no pero es la organización que aprueba medicamentos para el uso en eeuu y muchas veces son medicamentos que se aprueban bajo un riguroso análisis desde el punto de vista de un sostén de de publicaciones digamos muy bien digamos estudiado para uno decir que se son medicamentos que con seguridad deben utilizarse para este tipo de enfermedad y muchos médicos nos guiamos por lo que está aprobado por la FDA o por guías internacionales europeas para uno establecer cuál va a ser su tratamiento como tal bueno el tratamiento aprobado por la FDA existen 10 medicamentos habitualmente son medicamentos antiepilécticos porque porque con el bloqueo de los canales del del de sodio entonces uno puede lograr una disminución de la conducción nerviosa y así lograr mejoría de los pacientes como tal bueno aprobado por la FDA fundamentalmente carbamazepina y oscarbazepina yo en este canal no utilizo ni dosis ni que cuál es el tratamiento solamente voy a hablar de nombres de medicamentos y de bondades de uno o de otro pero no voy a hablar de dosis que utilizo porque es digamos no debe ser correcto que uno entonces hable de medicamentos y el paciente se automedique que quizás a lo mejor no tiene una neuragia de trigémino y está tomando carbamazepina o tiene una neuragia de trigémino y toma otro medicamento que no es el adecuado para él pero bueno aprobado por la FDA de primera línea carbamazepina y oscarbazepina a ver utilizamos carbamazepina como primera como patrón inicial y el paciente no lo tolera podemos utilizar oscarbazepina como tal entonces también existen otros medicamentos dentro de los antiepilécticos aprobados bueno la lamotrigina la gabapentila la gabapentina son los los más aprobados aunque la entropiramato y la pregabalina también se utiliza con mucha frecuencia hasta este momento no ha sido aprobado por la FDA pero bueno vamos a hablar entonces cuál es nuestra primera línea nuestra primera línea es anticonvulsivante carbamazepina o oscarbazepina las dosis bueno nosotros las manejamos las utilizamos hay que hacer estudio es importante no es que empezamos con una neuragia de trigémino y ya empezamos a darle carbamazepina hay que hacer estudio hemático hay que hacer electrocardiograma porque puede afectar digamos la conducción cardíaca y entonces nosotros tenemos un paciente con un bloqueo y le damos carbamazepina y entonces le provocamos mayores problemas no entonces de segunda línea ahí podemos agregar porque con mucha frecuencia se puede agregar combinaciones bueno podemos agregar la motrigina bacrofeno esos son los medicamentos que habitualmente utilizamos de segunda línea hay países en los cuales por ejemplo el bacrofeno no se encuentra con mucha frecuencia pero bueno en nuestro país se puede encontrar con relativa frecuencia algunos centros digamos especializados algunas farmacias especializadas como tal entonces hay otras opciones de tratamiento pero que ya son clase 3 o clase 4 si está la pregabalina gabapentina el topiramato algunos anestésicos locales y el valproato como de grado 4 como tal y entonces está también la toxina botulínica como ya no como medicamento sino como una opción importante de aplicar y que por ejemplo en españa se considera uno a de tratamiento de la neuragia de trigémino bueno cirugía bueno existen múltiples tratamiento quirúrgicos pero depende del tipo de neuragia de trigémino si tiene una neuragia de trigémino sintomática por un tumor del ángulo montocerebeloso no tienes que hacer otro tipo de cirugía que no sea digamos la excéresis del tumor si tienes por ejemplo una compresión neurovascular entonces tienes que hacer una descompresión si tienes una neuragia de trigémino de tipo idiopática bueno puedes hacer una risólisis o puedes hacer por ejemplo una radiocirugía o puedes hacer una termocoabulación es decir por radiofrecuencia puedes hacer varios tipos habitualmente la que se hace aquí en Nicaragua es la ablación por radiofrecuencia que tienen buenos resultados hasta ahora han sido bastante prometedores los resultados por lo menos a mediano a corto plazo como tal entonces cómo se le hace el seguimiento después que establecemos cuál es el tratamiento cómo lo hacemos el seguimiento el seguimiento tenemos habitualmente una escala que se utiliza para ver cómo va tu evolución no grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 y grado 5 bueno desde excelente que no hay dolor y no hay medicación es decir un paciente que tiene una neuragia de trigémino habitualmente la evolución puede ser descargas seguida hay un periodo refractario sin dolor y después puede volver a repetirse entonces hay pacientes que pueden estar sin medicamento bueno perfecto está grado 1 hay pacientes que tienen dolores ocasionales pero ya sin medicamento pero a partir del grado 3 si tienes que aplicar medicamento medicamento y hasta que llega al grado 5 que la evolución es mala dolor es intenso y no hay ausencia total de alivio por lo tanto en el grado 4 grado 5 ya es tratamiento quirúrgico y cuando también cuando aplicamos los medicamentos y los efectos adversos son superiores al beneficio que pueden lograr los medicamentos también es de criterio quirúrgico como tal no hay otros hay otros hay otros tipos de tratamientos si hay tratamientos que pueden ser tratamientos por ejemplo en estudio voy a hablar de cosas que están aprobadas además de los medicamentos está aprobada los bloqueos locales con lidocaina sobre todo en la rama oftálmica está aprobado el uso de toxina botulínica en los dermatomas según el tipo de 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 neuragia de trigémenos que tenga si es de la rama inferior o maxilar o mandibular en esa área en la en la mucosa podemos aplicar toxina botulínica habitualmente 2,5 unidades en cada sitio pues está con mucho digamos posibilidades de ser aprobada internacionalmente la acupuntura hay estudios que demuestran que la acupuntura no solamente es inocua sino es eficaz hay cada día aparecen más estudios a favor de la acupuntura hablamos también entonces de los bloqueos no solamente desde el punto de vista con inyecciones sino a través de neuroestimulación la neuroestimulación del vago pudiera ayudarnos neuroestimulación de la rama 1 del trigémino pudiera ayudarnos y hay neuroestimulación para disminuir la sensibilidad craneal como la magnética craneal también hay estudios el uso de anticuerpos monoclonales similar a los que se utilizan en la migraña pero estos anticuerpos monoclonales están en estudio pero voy a hablar de un tema que con mucha frecuencia se puede observar en la en la digamos en los comentarios que se hacen en las páginas el uso voy a hablar de dos temas de las cosas que son placebo no a ver yo no estoy hablando de que esto de acupuntura es placebo sino el placebo es hasta un 20% puede mejorar con placebo por ejemplo masajes por ejemplo masaje en otras partes del cuerpo en el cuello esto pueden ser más placebo que reales no pero si el paciente mejora y es inocuo desde el punto de vista digamos para el paciente no le va a causar ningún daño yo estoy en la mejor disposición de aprobarlo como médico pero es tenemos que partir que hay cosas que no están aprobadas o que no están estudiadas que mejoran en la práctica clínica por ejemplo hay pacientes que se frotan algún tipo de sustancia en la cara y que les mejora si no es dañina bueno puede continuar con esa práctica como tal pero voy a hablar del cannabis bueno el cannabis no es que yo esté mandando ni lo estoy indicando porque incluso aquí en nicaragua está no está aprobado el uso de cannabis pero por ejemplo el cannabis las sustancias procedentes del cannabis como hay 60 aproximadamente canabioides los psicoactivos son dos habitualmente hay uno que se llama delta 9 y delta 8 delta 8 tetra hidro canabioide algo así entonces habitualmente la gente utiliza la sigla THC entonces eso puede ser desde el punto de vista en tableta en gota en aceitico y se absorben rápidamente cuando son inhalados y estos están aprobados para el uso por ejemplo por ejemplo en el cáncer en los pacientes con dolores cáncer náuseas vómitos asociados al cáncer que yo conozca no hay ningún reporte que apruebe el uso de canado canabioides o cannabis en la neuralgia de trigémero aunque hay pacientes que lo usan con resultados significativos es decir es algo ustedes tienen que saber que una cosa es la práctica y otra cosa es el estudio y nosotros los médicos tenemos que indicar lo que está aprobado lo que está sugerido pero si algún paciente lo utiliza como experiencia personal y en algún lugar que esté aprobado bueno y le funciona bienvenido sea no entonces hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy hay algunos temas que pueden ser digamos que yo le subí la parada a la información hablé de aspectos muy técnicos pero yo estoy convencido que muchos de los oyentes el día de hoy pertenecen a páginas que son conocedores o son pacientes que son muy conocedores del tema como tal por lo tanto voy a ir respondiendo algunas de sus preguntas y ustedes con mucho gusto me pueden hacer y yo les voy a responder las preguntas aquí voy a ir mencionando incluso los nombres Carmina de Paula mi neuralgia es de dolor continuo en las muelas y ardor en las encías además todos los dolores en la mandíbula ojos a ver no sé qué tipo de neuralgia es no me lo han dicho pero veo que es diferente en la mayoría que le dan choques a cada rato mire lo primero que tenemos que ver Carmina es si es unilateral o bilateral si es bilateral hay muy pocas posibilidades que sea neuralgia de trigénito esa es muy poca posibilidad si es unilateral y es tanto arriba como abajo es decir las tres ramas del trigémino solamente el 10% de los pacientes tienen afectación de las tres ramas del trigénito si además de eso es continuo no es de forma de corrientazo se reduce mucho mucho más las posibilidades de que tu dolor sea neuralgia del trigénito de acuerdo es decir yo no estoy diciendo que sea o no sea porque sería muy superficial de mi parte solamente estoy diciendo las posibilidades porque los médicos también tenemos que trabajar con posibilidades a veces yo le digo los que han asistido a mi consulta yo le digo mira estoy convencido en un 100% en un 90% de que tu dolor de cabeza es migraña tu dolor de cabeza es tensional ya entonces todas esas cosas tenemos que evaluar muchas veces si hay duda podemos entonces hacer un lo que se llama un ensayo terapéutico ponemos tratamiento con el mejor de los medicamentos para las neuralgia del trigénito y podemos concluir nos apoyamos muchas veces entonces la resonancia para ver si hay una resonancia para ver si hay o no hay compresión neurovascular y entonces hasta que hacemos un diagnóstico como tal de acuerdo es decir a veces los diagnósticos son difíciles hasta para el más experto de los médicos es decir eso no es fácil de acuerdo entonces bueno seguimos respondiendo preguntas voy a ir bueno aquí bueno saludos a todos a José saludos a Karina 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 es muy activa bendiciones bendiciones en esta semana bueno mira me hacen una pregunta que tiene que ver con la carbamazepina y qué cuidados bueno en primer lugar la carbamazepina los primeros cuidados ya lo había mencionado para mí es el primer medicamento para mí no es decir para todas las guías las guías internacionales es el primer medicamentos habitualmente la mayoría de los pacientes responden a la carbamazepina ahora hay pacientes que responden a la carbamazepina pero tienen muchos efectos adversos los efectos adversos más frecuentes bueno mareo visión doble inestabilidad hace bloqueos cardíacos el más temido de todo es algo que se llama síndrome steven johnson que eso es una erupción que aparece a nivel del cuello es grave y hay algunos aplotipos de hla que uno puede determinar si el paciente es susceptible a tener este síndrome o no pero en sentido general no es frecuente es decir yo tengo no sé 30 años de neurólogo casi no y en mi práctica médica recuerdo no más de 5 pacientes que hayan hecho este tipo de complicación nosotros siempre empezamos con dosis bajas y vamos aumentando la dosis progresivamente para que el paciente vaya tolerando el medicamento como tal bueno eso es lo que utilizo la carbamazepina es como primera opción si el paciente no la tolera puedo darle la oportunidad a la Oscarbamazepina y si no podemos hacer combinaciones si ya hay usted convencido que es una neuragia del trigémino entonces dejo carbamazepina la dosis que la tolere y le voy agregando otro tipo de medicamento otro anticonvulsivante la lamotrigina o puedo agregar baclofeno puedo poner toxina botulínica todo depende de en el lugar donde se encuentren el nivel adquisitivo del paciente aquí la toxina es cara es decir poner toxina botulínica a un paciente con neuraje trigémino sobrepasa los 250 dólares entonces estamos hablando de el medicamento la consulta 250 dólares la toxina botulínica es costoso no todo el mundo la resonancia vale 400 entonces son cosas que son bien caras no entonces bueno me habla María Urbina sobre que su dolor de cabeza mire que interesante dolor de cabeza de María es un dolor de cabeza periocular es de laámica es pre-ischar es pulsátil y tiene lagrimeo dice que es de corta duración pero no dura segundos o un minuto dura minutos incluso horas mire mire María cuando uno tiene un dolor periocular y lo vamos a ver en el próximo vivo que es sobre migraña y parecidos a la migraña es decir cefaleas primarias Hay una cefalea que se repite en forma de crisis que se llama cefalea, mire el nombre, trigémino autonómica, es decir, se afecta el nervio trigémino pero con muchas manifestaciones autonómicas y esa cefalea trigémino autonómica se llama también cefalea acuminada o cefalea en racimo. Da brotes de crisis que duran minutos a horas, muy intenso, periocular, el paciente le lagrimea y este paciente no mejora con cambamazepina, mejora con otros medicamentos, topiramato, litio, verapamilo, otros medicamentos que se ponen para este tipo de cefalea que se llaman trigémino autonómica, cefalea en racimo. Dentro de la trigémino autonómica hay un grupo, pero la que más se parece es una que es más cortita, que es la que se llama sumta o sumte. Esa es mucho más corta que son periodos de crisis, es decir, el dolor como tal es de corta duración. Ahora, los síntomas autonómicos no niegan la neuragia de trigémino, pero son infrecuentes. Es decir, si estamos hablando, ¿por qué pensar en que a mí me va a tocar lo más atípico, lo más infrecuente? Es decir, puedo pensar en que tengo otro diagnóstico y no necesariamente neuragia de trigémino. Bueno, vamos a ver a French. French, bueno, muchas gracias a Rosa Cardosa, Leonardo Zamora, todo el mundo, muchas gracias por conectarse. A ver, vamos a ver French Art. A ver, si quieren pueden hablarme de su caso, si no les da pena que mencione su nombre, pueden hablarme de su caso y de qué han utilizado. Y yo voy a dar mi opinión acerca de cada caso en particular. Buenas tardes, 37 años. Fui diagnosticada hace dos años y confirmada con resonancia, con contraste. El tratamiento fue Carva, Amitriptilina y Cetraline desde hace tres meses. Hace tres meses dejó de doler progresivamente. Ya uso pastillas, pero tengo dolor en la órbita derecha y lagrimeo constante. Asimismo, dolor de oído al cuello, la base de la cabeza es intenso. ¿Debo volver al neurologo? Sí, mira, estoy convencido. A ver, si partimos de un concepto, volvemos a la neuroanatomía y este es mi dibujito. Estas son las tres ramas del trigémino. De aquí para atrás, nada tiene que ver con el trigémino. Esto es occipital. La rama oftálmica es la que menos se afecta en el trigémino, solamente en un 10 o un 15 por ciento. Las manifestaciones autonómicas son las que menos se ven en la neuroanatomía del trigémino. Por lo tanto, habitualmente con 37 años usted no tiene dos tipos de dolores de cabeza. O tiene una neuroanatomía del trigémino o tiene una cefalea primaria de otro tipo, a lo mejor mixta, migraña. Si tienes lagrimeo, podemos hablar de las cefaleas trigéminos autonómicas, pero no debe ser una neuroanatomía del trigémino. Yo le recomiendo que sí, que vuelva a su neurólogo y le diga, mira, es probable que no sea neuroanatomía del trigémino. O me dio la opinión otra persona que tenemos un poco de duda acerca del diagnóstico porque ha cambiado de característica. No es que el neurólogo se equivocó, es que en realidad con el tiempo puede cambiar de característica y uno a veces con los pacientes tiene que replantearse el diagnóstico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dolor de oído no, dolor de cuello no, lagrimeo poco frecuente. Por lo tanto, es poco frecuente que su dolor de cabeza sea una neuragia del trigémino. Tenemos que repasar, entre otras causas, las cefaleas trigémino autonómicas. Y eso es un grupo aparte de dolores de cabeza que no tiene que ver con neuragia del trigémino como tal. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Si nadie más quiere hablar de su experiencia, de su... A ver, la otra cosa que le iba a decir a French es que la capamazepina sí es 1A, la metritilina no. Y la sertralina tampoco. La sertralina y la metritilina son antidepresivos. Se utilizan preventivos de las cefaleas primarias, la metritilina de segunda línea, la sertralina de tercera o cuarta línea. Bueno, Mayra, buenos días. 26 años tiene Mayra y hace un año y medio me realizaron una descomprensión vascular por neuragia del trigémino confirmada del lado derecho. Hace cuatro meses volvieron los dolores constantes. Mira, eso puede suceder. Habitualmente, así, si a usted le confirmaron que había una compresión neurovascular en el mismo lado que tiene el dolor y que la descomprimieron y usted estuvo cuatro años sin dolor, eso es como se dice popularmente, verde con punta que sirve para hacer champola, eso es una guanábana, ¿no? Es decir, si había una compresión, la quito y se le quita el dolor, esa es la causa del dolor, ¿de acuerdo? Bueno, yo puedo tener una migraña, encontrarme una compresión, quito la compresión y sigo con la migraña porque eso no es la causa del dolor. Por lo tanto, es normal que puedan haber ciertas recurrencias. La recomendación es volver al tratamiento médico, revaluar desde el punto de vista de imágenes, observar si no hay. Y si eres mujer de 26 años, tienes que hacerte una resonancia de nuevo porque a lo mejor es 20% más frecuente la neuragia del trigémino en la esclerosis múltiple. Y la esclerosis múltiple es muy frecuente en mujeres jóvenes, ¿de acuerdo? A ver, Karina Ramos, ¿es normal que duele el cerebro cuando sufres de neuragia? Bueno, Karina, a ver, ¿el cerebro es de aquí para atrás? Bueno, no, no es normal. Es decir, es otra causa de dolor y no tiene que ver con neuragia del trigémino. Déjeme decirle algo. En mi experiencia personal, yo he tenido pacientes con neuragia del trigémino, incluso que han tenido ablación con radiofrecuencia, que le hemos detectado que tiene neuragia occipital y le he bloqueado el nervio occipital. Ahora, ¿esto es para la neuragia del trigémino? No, esto es algo adicional, es un epifenómeno. No tiene que ver directamente. Mayra, me realizaron una termocoagulación por radiofrecuencia hace una semana, pero sigo con dolor. Ahí hay dos. Mira, cuando es una neuragia del trigémino bien diagnosticada, la radiofrecuencia tiene un por ciento elevado de efectividad. Ahí hay dos posibilidades. O no es una neuragia del trigémino o, digamos, no hicieron adecuadamente bien la radiofrecuencia. Habitualmente, cuando la hacen bien, el paciente mejora. A veces hay que repetirla. Yo tengo pacientes que la han repetido en dos ocasiones y llevan uno o dos años sin dolor. Afortunadamente, porque el dolor es muy invalidante, como tal. Entonces, de todas maneras, no es saludable. Es decir, no es malo, iba a decir, no es malo replantearse el diagnóstico. A ver, ni para un médico, ni para el paciente. A ver, a la larga el paciente lo que quiere es que se mejore. A ver, ¿cuál es mi diagnóstico para que así usted me ponga un tratamiento y se me quite? Si mi diagnóstico es cefalea tensional, perfecto, pero ponme algo para que me lo quite, ¿no? A la larga no podemos aferrarnos a los diagnósticos y esto nos pasa mucho a los médicos. Yo le dije que era una neuragia del trigémino y yo era una neuragia del trigémino. Y uno debe ser modesto a veces y replantearse los diagnósticos. Porque a veces te equivocas y te dan síntomas y tú te confundes porque el paciente te da los síntomas y tú los tienes que ir repasando. Y tú en la segunda consulta tienes que decirle, a ver, usted me dijo que le dolía tal lugar y qué características tiene y cómo se ha comportado ahora y cuál ha sido su evolución. A veces los pacientes, una profesora mía hace muchos años me dijo, Los pacientes a veces son como las frutas, a veces están verdes y hay que dejarlo que se madure. A veces el tiempo es un aliado. Dejarlo que evolucione se convierte en un aliado porque al dejar que evolucione, digamos, algo tú puedes ver cómo responde al tratamiento. Decirle al paciente que tú tienes un porciento de convencimiento que es un diagnóstico es algo importante porque así participan juntos del diagnóstico. Yo a veces digo, estoy convencido de un 80%, pero 80% es más que suficiente para iniciar tratamiento. Entonces, iniciemos tratamiento y vamos a hacer esto y esto y vamos a tener un plan A, un plan B y esas cosas hay que discutirlas con los pacientes. A ver, Mayra, cuando realizan... A ver, yo soy neurólogo clínico, yo no realizo la termocoagulación. Es decir, es importante transmitirle esto. Solamente soy el que los envía a realizarse el procedimiento y los recibe después que vienen con el procedimiento. A ver, ¿desaparece instantáneamente o puedes decirlo? Sí, mira, desaparece en algunos pacientes. En un bajo porciento persiste y tienes que repetir una segunda vez. Ahora pregunto, Mayra, ¿qué características tiene tu dolor? ¿Qué área es la que tienes afectada? ¿Cuánto dura? ¿De acuerdo? Si puedes, me lo responde usted. A ver, Joel Julio decía, saludo, saludo Joel. Tengo una neuragia, pero con un medicamento sencillo para el dolor de cabeza se reduce el dolor. No tolero la capa macepina. Bueno, bienvenido sea, Julio. Te voy a decir un dicho, enemigo que huye, puente de plata. Es decir, si tu dolor se alivia con un dolor sencillo, con un medicamento sencillo para dolor, mire, enemigo que huye, puente de plata. No toleran la capa macepina, no hay problema. Ahora, analicemos, porque la neuragia del trigémino no se alivia con novalgina, con ibuprofeno, con enantio. Es un dolor, un dolor, digamos. Por lo tanto, le recomiendo, Julio, replantearse el diagnóstico de neuragia. Porque a veces metemos en el saco de neuragia del trigémino muchas cosas que no son neuragia del trigémino, que son miraña, que son del tipo cefalea tensional. Por ejemplo, yo les voy a decir, voy a poner aquí por cada neuragia del trigémino cuántas cefaleas tensional se diagnostican. Cien. Por cada neuragia del trigémino, cien cefaleas tensional. Por cada neuragia del trigémino, veinte cefaleas de tipo migrañosas. Es decir, es mucho más frecuente. Por lo tanto, siempre es saludable replantearse el diagnóstico de neuragia del trigémino. ¿De acuerdo? No le estoy quitando el diagnóstico a ninguno de ustedes, porque no soy su médico de cabecera. Pero siempre es saludable replantearse el diagnóstico como tal. ¿De acuerdo? Sobre todo antes de llegar a un procedimiento quirúrgico. Es decir, voy a someterme a un tratamiento quirúrgico, una gladiación, a una risólisis, a una descomprensión neurovascular. Me van a abrir la cabeza. Mire, mire. Vamos a replantearnos el diagnóstico. ¿De acuerdo? Es decir, volvemos de nuevo. A ver, dígame cuándo comenzó, qué síntomas tiene, qué características tiene, qué manifestaciones acompañantes. Es decir, no es ahí para el salón de operaciones y ya. ¿De acuerdo? Y quizás mi visión clínica, como neurólogo clínico, tengo una visión de lo que puede, es decir, traer consigo el error diagnóstico desde el punto de vista de tratamiento. Si la cefalea es tensional y le descompresiona el nervio trigémino, recuérdense que hay pacientes que no tienen neuragia de trigémino, que tienen compresiones neurovasculares. Sí. Entonces, cefalea tensional. Encuentran una neoresonancia, una compresión neurovascular y les compresiona el nervio. Sigue la cefalea tensional porque no nos resolví el problema. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, saludos a todos. Saludos. Bueno. A ver, a ver. Bueno, ya sí. Ya llevo como una hora conectado. Así que muchísimas gracias a todos por haber tenido la gentileza de conectarse. Cualquier pregunta, con mucho gusto se las voy a responder. Así que este video va a quedar publicado en mi página y, por supuesto, en las páginas que se han compartido el video. Que tengan excelente fin de semana y les deseo un día feliz sin dolores. Gracias. Gracias.